Hola, hola, aquí muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy vamos a hacer un maquillaje para navidad o para la posada Y bueno, pues espero les guste, uno fácil, bonito Y si tienen un vestido rojo o negro, pues va a quedar súper chévere este maquillaje Así que si vieron el maquillaje de la intro, pues si les gustó, sigan viendo este tutorial Pero antes de eso me estaba olvidando, si son nuevas o nuevas no olviden pasar aquí abajito a suscribirse También activen la campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un videotutorial Y no se lo pierdan, ahora sí nos vamos a hacer el tutorial Ya me hice lo que es el rostro y todo, ya sellé también Entonces ahora voy a estar utilizando esta paletita de aquí La de Colourpop, la que sacó ahora último, la de Ángel Y estos tonos súper elegantes y preciosos Pues bueno, vamos a ponernos primero, voy a estar cogiendo este tono de aquí, ¿ok? Como sombra de transición Bueno, ese color aquí traigo, no olviden quitarle el exceso Ya me puse primer también, solo que pues no lo sellé tan bien aquí Y ya está, así Así nomás, le voy a dar un poquito, una selladita aquí O algo poquito Ok Entonces, este tono lo voy a estar colocando aquí No olviden sacudir su brocha antes de colocar aquí la sombra Porque si no, como ya están con la base y todo Se les va a chorrear la sombra Y luego va a ser complicado quitarla, ¿ok? Entonces, no olviden ese pasito El pasito, tun tun Ok Pues ahí, más o menos un color súper Súper, un rosita palo Ahora vamos a estar aplicando un poco de este marrón que está aquí, ¿vean? Mate, este de aquí es más intenso Pero, no sé, voy a aplicar este Porque voy a llevar labios rojos, perrones Entonces, no Algo no tan fuerte Bueno, no olviden sacudir su brocha, ¿ok? Si no, ya saben Se va a convertir en una pesadilla Difuminar Entonces, le vamos a ir dando como profundidad En la zona de la cuenca, ¿vean? Así Así como para que se vea naturalito Pero maquilladito Y Listo Pónganme aquí que más colores quisieran, niñas De maquillaje, ¿vean? Ah, qué perro Bueno, entonces aquí también hacen lo mismo Ok, chicas Ahora voy a estar utilizando este tono Que está aquí Para sellar la parte del El párpado O sea Aquí, ¿vean? Así Hasta por aquí le venimos a poner El color, ¿vean? Así Como para que se vea bien bonito Así, niñas Hablando de la Navidad Ya se vienen, niñas Ya está cerca Ya estamos en la puerta De terminar este año Este año Bueno o malo No sé Le vamos a poner este tono brillante Ok, blanco Entonces No voy a agarrar brocha Porque pues a veces Como que no pigmenta tan bien Con las brochas Entonces Con el dedo Ok, niñas Entonces aquí con el dedillo Le vamos a estar colocando Todo el brillo Aquí, ¿vean? Así Con mucho cuidado Me estaba olvidando Agarran el mismo marrón Que pusimos Aquí El de profundidad Y vámonos a estar colocando En la parte de aquí Bien en la esquinita Pero Así, ¿vean? Bien en la esquina Así Y aquí también Bien en la esquina Para arriba De esta manera Es así Ok, vamos a hacer un maquillaje Así como los de las películas Que traen O sea, están maquilladas Pero parece que no Y se mira súper bonito Y elegante Voy a estar cogiendo Un delineador líquido Y voy a estar Delineando Súper finito Aquí Por ejemplo Y le voy a hacer De aquí Y le voy a jalar Para arriba Así Y aquí voy a venir Y lo voy a cerrar Y lo voy a rellenar El delineado Está súper Vean Así Porque las pestañas Van a ser Como un destaque También Mejor Ok, niñas Pues así Como que se mira Bonito Aquí le vamos a hacer Un pequeño delineado Niñas Súper Fino En esta zona Así Ok De esta manera Vean Solamente En la parte Del medio Así Ok, niñas Esto Me puse las pestañas Estas que son De Jaycee Cosmetics Son muy bonitas Y se ven Muy naturales Pues Bueno Es de Jaycee Cosmetics Más No sé Qué número es Dejen Checar Es que no hay Ah, sí Están aquí Uy No Esta de aquí Se llama Los Ángeles Están muy bonitas Las pestañas La verdad Se miran muy naturales Ya me puse máscara de pestañas Ya saben que Me tengo que poner Capa más Capa más Capa Y con el brillo Blanco que pusimos Encima Le voy a estar colocando Bueno Ya se había manchado Un poco De cuando Estaba poniéndome la sombra Aquí Entonces nomás Le vamos a como A retocar Un poquito más Para que se vea Vean Así como más Encendido Eso La verdad es que Amé el maquillaje De hoy Aunque no crean Me gusta lo dramático Sí, pero me encantan También los maquillajes Así Porque se miran Súper elegantes Y muy bonitos Vamos a hacer Un cuadrito por cuadrito Y pasarnos aquí Aquí Y aquí Estoy utilizando La paleta de Shea Clang Está muy buena Ahora voy a A pasar Un poquito De Aguante Un rubor Bueno El día de hoy Vamos a estar utilizando Este rubor Se ensucia mucho En serio De Fucayure Que es un melocotón Un melón No melón Un coral Y Vámonos Vamos a colocarlo Aquí Así Niñas Ahora de la paleta De revolución Voy a estar utilizando Este rubor De aquí Que tiene como Destellito Rosa Y voy a estar Colocándolo Aquí Así Y aquí también Un poquito aquí Y pues listo Niñas Ya ahí Vamos quedando Perronas Entonces ahora sí Voy a estar Utilizando Este labial De G.C. Empire Vean Me encanta Este labial rojo Y se llama Daddy Ahí está Daddy Entonces este No me voy a delinear Los labios Porque pues Con este Nomás Se hace Y ya Entonces Vámonos A ponernos Este labial Rojo Rojo Cariñoso Dije Si ponemos El labial Fuerte Los ojos Muy fuertes Se miraba Como que Todo muy fuerte Y hasta uno Se siente incómoda Porque pues Ya todo está fuerte Como que no hay Un balance Ok Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Este de aquí Sería el final De este tutorial Espero que les haya gustado El maquillaje A mí me súper encantó Cómo nos quedó Súper bonito Elegante Y toda la cosa Entonces espero que sí Se lo hagan para navidad O para su posada No sé Creo que son cosas diferentes Pero bueno Espero que sí se lo hagan Si les gustó No olviden dejar sus deditos arriba Compartar el tutorial Con sus abuelas Sus tías Sus primas De esa manera Me ayudan muchísimo Les mando un besote Gracias por verme hasta este punto Y no olviden suscribirse Si son nuevas Y activar la campanita Para que así no se pierdan El próximo video